¡Hola a todo el mundo! Buenas tardes. A ver, vamos a esperar a que se conecte más gente. ¿Van a empezar? Rita quiere salir. Mira, está ahí olisqueando al enano. Pequeño Rob. ¡Ay, Rita! ¡Qué brurrita eres! Eres una brurrita muy brurrita. Bueno, pues, siempre quiere ser la prota. Tiene la patita mal, tú lo sabes, ¿verdad, Rita? Que tiene la patita mal. Bueno, ¿habéis visto cómo le huele? Mira, saca cómo le huele la patita. Bueno, nos hemos conectado... ¿Qué está pasando, Rita? Nos hemos conectado para contaros un poco lo que nos han dicho en el hospital. ¿Qué rob? Está aquí todo el mundo. Bueno, mientras os conectáis, vamos a saludar. Aquí está Agustín. ¿Gusty? ¿Gusty? Ven, saluda. ¿Gusty? Cucu, 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 cucu. Bueno, luego aquí está Moni. ¿Moni? Hola, Moni. Hola. Mira, ella le ha gustado a Rock. La Moni. Sí. Muy bien. La abuelita. Bueno, ya hay más gente conectada. Bueno, pues, nada. Hemos estado en el hospital con Rob, como ya os hemos contado. He de decir que ha sido la estrella. Había un montón de alumnas y alumnos y estaban... Todos se han enamorado de Rob. Todo el mundo quería tenerlo en brazos. Y no me extraña porque Rob es súper encantado. Lo que pasa es que yo he de decir una cosa. Rob es encantado. Pero, en general, todos los bebés de cabrita, de oveja y, en general, incluso los cerditos, son así de encantadores. No solo Rob. Pero Rob es súper encantado. ¿Verdad, Rob? Miradlo. Mira, si eso no es encantado. Ay, mi querida. Está celosita. Hace ahora un poquito de frío y está entre que llueve y que no, que sale el sol. Bueno, pues, os contamos entonces. A ver. Cuánto. Estás tocando la caberra. Ay. Os contamos de Rob. Lo que... Uy. Lo que nos han dicho. Nada, la hemos hecho... La han hecho radiografías. La ha estado viendo Juan. Que es el cirujano de allí de la wax. Y la han estado haciendo radiografías de sus manitas, entonces le falta un hueso, le falta el radio, tiene hipoplasa radial que hay como varios extremos de menos grave a más grave y él tiene el extremo más grave que es que no tienes el radio. Entonces si le falta un hueso y quirúrgicamente no se puede hacer nada porque le falta un hueso, de todas maneras lo van a mirar, van a investigar un poco más pero la verdad es que en ese sentido lo que es quirúrgicamente pasando por un quirófano no nos da mucha esperanza y además es que lo hemos visto. Pues ahí falta el hueso que es fundamental para que pudiera andar y nada, le íbamos a hacer más pruebas, nos habéis preguntado a qué le pasa y tal, o sea está muy bien, él está muy bien pero sí que es verdad que es verdad, que es una realidad y que a nosotros nos ha pasado, nos pasó con Mark, que no sé si os acordaréis de él y con más animales y con Linda, que muchas veces cuando tienes una malformación externa va asociado a un problema de desarrollo interno, puedes tener un problema de corazón congénito, puedes tener o que el corazón no esté bien desarrollado, que tenga algún problema o incluso que afecte a otros órganos, que era lo que queríamos descartar nosotros hoy porque lo hemos vivido y él puede estar bien y tal, pero puede que un día le pase algo, que se ponga peor y queríamos descartar pues que todo estuviera bien, pero le tenían que hacer una ecografía, no estaba la ecografista, entonces tenemos que volver el lunes a las 12 y le pasarán así la ecografía por aquí dentro para mirarle que todo está muy bien. Por aquí dentro, por la barrigota, por esa barrigota, él está muy bien, a ver, es muy paradito y muy buenito, pero claro, no sabes también por qué no puede andar, pues es más tranquilito, pero siempre pues estamos ahí, la verdad que desde que ha llegado estamos muy pendientes de él, no lo llevamos a todos los sitios, está con su papá. Y eso es lo que, pues lo que dure, lo que viva, los animales viven, las cosas duran, los animales viven como los humanos muchos años, espero. Y sí, o sea, al final pues es un poco por saberlo a nosotros y ver qué se puede hacer o cómo le podemos ayudar. Claro, yo, o sea, todos lo sabemos que el hecho de que esté aquí, de que tenga cariño, pues ya, ya es un, ya es, ya es lo mejor que le pueda pasar. Pero sujeta, que es que le voy a poner bien el abriguillo. Espera, se lo pongo yo, se lo pongo yo, que me lo detienes ahí, he hecho un rebuño. A ver, Robi. A ver, Robi. Vamos a por ahí. Tienes, ahí he hecho un rebuñillo, ¿eh? Así. ¡Joy! ¡Precioso! ¿Qué te dicen? Decirle cosas bonitas a Rob, que se lo merece. Que luego se las voy a enseñar todas las cosas que le digáis. Se las voy a repetir. Si el besito lo vamos a dar un montón. ¿Veis cómo las tiene? La cuelgan así como si fuera... Le cuelgan como si fuera muy especial. Eres una mezcla entre un cabrito y una marioneta. Que te cuelgan así las manos. Mira, ahí Rita le está saludando, le está conociendo ahora. ¡Joy! ¡Qué Rita! ¿Qué te parece el enano? Preséntale a Moni. Que antes la ha conocido más o menos, pero no de él. No del todo. Mira, Rita, por favor. Sí. Para llamar la atención. Ya veréis lo que hace para llamar la atención, mira. Empezar a hacer así. Empezar a darle con la nariz, a morderle el pelo, lo que sea, para llamar su atención. Yo también te quiero mucho a ti. También te quiero a mi abuelito, sí. Pero hay que compartir un poco así. Hay que compartir. Es muy bonito, sí. ¡Uy! ¡Qué susto! Que no te esperabas ahí. ¡Oh, qué está jugoso! Cuidado, se le va a subir encima a la Rita. ¿Veis? Ahora se le va a subir encima a Laura, para llamar la atención. ¡Ay, Rita! ¿Qué haces? Sí, es precioso, sí. Suena con sentido a la Rita. Sí. Uy. Eso lo hace siempre cuando quiere llamar la atención. Tentelo así con el morro. ¡Ay, ay, ay, ay! Que está jugosete, intentando jugar. Está jugoso. A ver cómo juegas. Rob. ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué saltitos! ¡Uy! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡Pum! ¡Vamos, que ayuda! ¡Pim! ¡Pum! ¡Vamos, papi! ¡Venga, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Juega un poquito con eso! Pero quiere saltar, ¿eh? No quiere... ¡Vamos, papi! Lo pongo aquí. ¿Cómo vas a andar en punto? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Pongo un saltito? A ver. ¡Uy! ¡Uy, Rita! Vamos a saltar hasta Rita. ¡Viva, que te muerde! ¡Dándolecito! ¡Uy! 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 Esto no acento a los cabritos. ¿Ves cómo eres súper especial? ¿Eh? ¡Uy! Bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Eh? ¿Y le vas a morder a ella? ¡Ey! ¡Más bonito lo nada! ¡Más bonito lo nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que quiere correr. Ah, verdad. Sabía que le ibas a tener mucho en brazos. Ay. Por lo que necesita. Un teatro amor. Que nunca es mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es como saltan las cabritas, más o menos. Hombre, de tu edad. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Otro, otro! ¿Una? ¿Dos? ¿Una? ¡Uy! Lo vas a marear. Es una cabri... Es un chiquito. Tómale. ¡Guau! 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 Muy bien. Así a despertar. Esa. Bueno, pues, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, ya porque le tengo que dar un vive y tenemos que descansar un poquito, que en realidad hemos estado tres un ratito jugando, antes de conectar. Y adiós. Él dice adiós, en vez de hacer así, hace al revés, así. Adiós. Porque tiene superpoderes, tiene huesos de goma. Eso no lo tiene en todo el mundo. ¿Qué os hago los tres? Adiós. Me ha gustado, Rita. A mí también, es muy bonita. Bueno. Adiós. Chao. Chao. Gracias.